¿Lo oiste? Está seco, bastante seditoso. Está de bajo. Pensé que iba a subir peor. El corte que le hice, macho, medio... ¿Oíste? No sé, pero el corte que le hice a las ruedas es liso. Es otra rueda. Es otra rueda. ¡Otro! Oye, ¿qué mola? Pero si llega a llover... ¡Yo! ¡Yo no migo nada! No es tierra. Tierra manchada de rojo. O sea, roca manchada de tierra. Si llueve, no hay cojones, porque ya aquí te salga para allí. Si llueve es muy fuerte. Si sales de frente. Giras y haz el coche. ¡Fluf! Dice, yo me cago en su... Aquí la harías en mi novenada. Yo me cago aquí la metí, manobrando. Ahí, ahí va la ropa atrás, metedla de aquí. Ah, pensé que iba a venir con conducción de maripita. ¡Ole, no! ¡Lo limpió Parry, no te jode! ¡Limpió el terreno Parry! ¿Cómo se lo dejaste, eh? ¡Tirándome piedras, pobajo! ¡Paris! ¡Tirándome piedras, pobajo!